Un contraataque. Parece que la nube de sospecha que había sobre este testigo se ha disipado. Señor Godot, ¿tiene algo que añadir? ¿Quién? ¡Anda! ¿Quién es usted? Ahora eso no importa. Ahora eso no importa. Señora de Elite, ¿qué hace usted aquí? Pequeño Niki. Creo que tengo lo que andas buscando. ¿La bolsa? No. El contenido de la bolsa. Miren, ha sido ella de Cinesmas de Mask. ¡Eso es! La onda sagrada. ¡Ni, que es la una! Pero ahí pone ahí. Para, 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 para. Acabo de ver algo rarísimo. Aquí no se ve. Ahí ponía Amy. Ahí ponía Amy. No ponía Ian, que es como el nombre que ponía en la urna a la primera vez. ¿Lo habéis visto? Yo lo he visto en la... En el cuadro. Bueno, a lo mejor lo ponen como debería estar y resulta que sigue siendo Ian. Bueno, voy a seguir. Silencio, silencio, silencio. Señora, usted. Esa urna, ¿de dónde la ha sacado? No va a creérselo. De la oficina del señor detective de primera. Look at me. Oh, Desi, eres la mejor. Ya, es que pone Amy. No, no, sí que pone Amy. Con actualizada en el arte de juicio. Es una urna falsa. Puede que sea falsa. Ya os digo. Antes de todo esto, ponía Ian. Y bien, ¿cómo explica esto, señor Admi? Hasta a usted le va a costar salir a oír oso de esta. Oh, patético. Señor Godot, ¿hay algo que hay que contarnos? Sí, su señoría. Me sorprende cómo han cambiado las cosas. Antiguamente, la palabra de un hombre era sagrada. Qué pena. Sigue negándole, señor Admi. ¿Tuvo algo que ver? Antes de poner en duda al detective Admi. Sí, hablemos de esta joven dama. Te llamas Desiree. Desiree de Elite, ¿es correcto? Sí, ¿y qué? ¡Ja, encantador! ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para salvar a su marido? ¡Qué hermoso! ¿Qué está insinuando? Eres la mujer de un criminal. Pudiste encontrar la urna en cualquier parte. Eso digo yo. El problema es que no lo puede... ¿Cómo demuestras que estaba en casa de Luke Admi y no de Ron, por ejemplo? Incluyendo la oficina de este buen detective. Que, por cierto, hallamiento de morada. De acuerdo. Encontraste la urna. ¿Y qué prueba eso? Seguimos sin saber dónde estaba la urna antes de que la encontrases. ¿Qué? La encontré en la oficina del detective y la traje hasta aquí. Te lo pido. Ya hay bastantes mentiras en esta ciudad. Ayadir más solo nos puede llevar a una tragedia. No es cierto. Yo nunca... Yo nunca haría algo así. Señora de Elite. Por favor, pequeño Nicky. Ayúdame. A que esta gente entre en razón. Tengo que lograrlo. Tengo que demostrar que la urna estaba en la agencia de detectives Admi. A ver, declarar lo que vi. Mostrar huellas en la urna. No puedo probarlo. Técnicamente... A ver, declarar lo que vi. Declarar lo que vi me ayuda. Declarar lo que vi me ayuda. Es que... A ver... Técnicamente, yo me acuerdo que en esa bolsa, Fenix estuvo a punto de abrirla. Pero no sé si le dio tiempo a... Porque... A ver... No sé si le dio tiempo a Fenix a tocar la urna cuando iba a abrir esa bolsa. Estoy dudando entre declarar lo que vi y mostrar las huellas en la urna. Es que declarar lo que vi creo que no nos lleva a nada. Realmente. Vas a demostrar las huellas en la urna... Claro, técnicamente como lo demuestras. O sea, que si tiene huellas de Admi o de... Más de Mask... Más de Mask lleva guantes, ¿no? Espera. Llego por el tema de las huellas. O sea, más de Mask no podría dejar huellas. No, ahí está. Usa guantes, así que no puede dejar huellas. Entonces, supongo que lo que se tiene que demostrar es... Si... Si Fenix tocó la urna cuando fue al final de la investigación del último directo... Le dio tiempo a tocar la urna. A ver, lo voy a intentar. ¿Puedo demostrar dónde estaba la urna? Por las huellas dactilares que hay en ella. ¡Huellas! Venga, por favor. No me hagas... No me hagas reír, señor abogado. ¿Huellas dactilares? Puedo continuar, ¿vale? Es totalmente lógico que mis huellas estén en la urna. Por algo estuve vigilándola todo el rato. En todo caso, tengo la costumbre de llevar guantes siempre, como puede ver. Más de Mask también, de hecho. Así que, por desgracia, mis huellas no me mostrarán nada. ¡Qué pidas, señor Wright! Las huellas del testigo no me muestran nada. ¡Mene, Nick! ¿Qué vas a hacer ahora? He llegado demasiado lejos como para rendirme ahora. Admi tuvo que llevar la urna a su oficina ayer. Y estoy seguro de que alguien dejó sus huellas sobre ella. La defensa sugiere que las huellas de esta persona están en la urna. Las de Fenix. De hecho. Pero... Es que lo llegó a tocar. Es que ese es... No me acuerdo. Es que no me acuerdo del diálogo. Esa es la putada de hacer los directos en días diferentes. Que... Por desgracia, hay veces que... Me olvido de algunos detalles. Pero técnicamente tendrían que estar las huellas de Fenix. ¿Por qué tanto jaleo con las huellas dactilares? Señor Admi, ¿recuerda todo lo que ocurrió ayer? ¡Venga, Nick! ¡Vamos! ¡Ábrela! Oye, un momento. No podemos abrir las cosas de los demás. No seas tan remilgado. Esta investigación es importante. ¿Y bien? ¿Qué hay? Espera un segundo. Estoy sacándolo. Sea lo que sea. Parece duro y liso. Es... Un rabo. No, en verdad no. Eh... Vale, sí que la tocó. ¡Vaya! ¿Qué tal? Es cierto. No pude ver que había en la bolsa en ese momento. Pero... Sí que pude tocarlo. ¿Qué? Lo tocó. Y lo recuerdo muy bien. Era liso y duro. Bueno... Eh... Eso era solo... Su señoría. Me gustaría que este tribunal examinase las huellas de esta urna. Si se encuentran mis huellas en la urna. Se demostrará que la urna estaba en la oficina del detective Admi. Bueno... Incluso si tus huellas se encontrasen en la urna. Seguiríamos sin saber cuándo se dejaron allí, ¿no? Sí lo sabríamos. ¿Qué has dicho? No lo digo yo. Sino a Adrián Andrews, la responsable de la exposición. Saqué el brillo a la urna hasta dejarla reduciente. Pensé que así parecería un poco más valiosa. Si la limpió tanto, seguro que borró todas las huellas anteriores. Y la única ocasión posible de dejar mis huellas después de aquello... Tuvo que ser ayer, en la agencia de detectives Admi. ¡Oh! Es tan mezcla. Mezcla Godot, número 107. He decidido que es demasiado barra. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Acerto la petición de defensa! ¡Ay, Wazil! ¡Tome esta urna y...! ¡Espere! ¡Un momento, su señoría! ¡No es necesario! ¿Dice que no es necesario? Efectivamente. Yo ya sé que las huellas del sello Wright están en la urna. ¿Qué que está diciendo? Sí, por fin he conseguido que confiese. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Fíjense bien todos. ¿Cómo no encontraba un rival de mi talla? Tuve que crearlo yo mismo. ¡Aquí estoy, el payaso trágico! ¡Este tipo está como una regadera! ¿Lo ven? ¡Era yo! ¡Yo soy el único, el inimitable más de Musk! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que les haya gustado mi actuación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señor Godot! ¿Cómo se encuentra el señor Admi? Sigue en el vestíbulo, riendo como un loco, su señoría. Ojalá yo lo encontrase igual de divertido. En fin, parece que este asunto está resuelto. He estado peligrosamente cerca de ensuciar la reputación de un inocente. A punto de adjudicarle el título de ladrón. Al final tenías razón, Nick. Sí, sabía que el señor DeLitt no podía ser el ladrón. ¡El tribunal encuentra el acusado del señor Rondelit! ¡Un momento! Lo sabía. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! Esto, eh, quiero decir... No es que sea falso, pero cier... Pero cier... Cierto del todo, pues tampoco es... Oh, no. Él no. Esto no puede estar pasando. El ladrón. Es el ladrón odioso y furtivo que ha robado todos los tesoros. Soy yo. Yo soy el que buscan. Yo soy el ladrón. Así que háganlo. ¡Declárenme culpable, por favor! Twitch va mal, ¿eh? Sí, sí que va mal. Sí que va mal. Pero de todas formas, no sé si interrumpí el directo. Porque después esto se va a resubir. O sea, que las partes que no seáis capaces de ver las vais a poder ver resubidas en YouTube. No sé en qué casa de tribunal de segunda se piensa que estamos. Ya os he mostrado cuál es la verdadera identidad del ladrón. Por favor, emita. ¿Qué está diciendo? Estoy confesando que yo soy el ladrón. ¡Señor Godot! ¡No se quede ahí tomada café! Hola, señor ladrón. Sí, señor. Si eres un hombre, sal tú solo de este embrollo. Lo siento. No entiendo qué me quiere decir. Si eres más de Musk, demuéstralo. Eso quería decir. Sí, sí, señor. Encantado. Ha dicho que está encantado, Nick. Ya, qué bonito. Vive su fantasía hasta el final. Buen chico. Ahora recuerdo una cosa. Un hombre solo tiene una oportunidad en su vida para hacerse un hombre. Lo sé. No fallaré, lo juro. Muy bien. Pues habla. Te escuchamos. Bueno, vale. Escuchemos esa confesión. No, pero no te pasa eso a ti, eh, Zuma. No, creo que no va bien el este. Es que no sé si es de mi stream o es de Twitter. Seguramente sea mi stream. De alguna manera. La identidad de The Mask. La verdad es que yo soy más The Mask. Siempre lo he sido. Ustedes no pueden demostrar que yo no soy más The Mask, ¿verdad? Recuerden que yo no tengo una coactada para la noche en que se robó la urna. Esa noche me puse mi disfraz y caí alegremente sobre la escena del crimen. Miren, pueden verlo en la foto. Soy yo. En cuanto al broche, se me quedó enganchado en el pomo de la puerta y se desprendió. No me gusta la dirección que ha tomado este juicio. Así pasa en todos los juicios, al menos en los míos. Lo estás haciendo muy bien. Por favor, señor Rodot. Me lo voy a poner colocado. Como ya dije, solo vas a tener una oportunidad para declarar. ¿De acuerdo? Pero si tu testimonio es convincente, cumpliré con mi promesa. Me aseguraré de que te encierren en prisión como el verdadero más The Mask. Muchas gracias, señor Rodot. Lo haré lo mejor posible. Muy bien, señor Rodot. Me traigo que es hora de su interrogatorio. Pues nada, vamos allá otra vez. Ahora tengo que interrogar a mi propio testigo. Igual que lo tuvo que hacer mía en el primer caso, curiosamente. A ver, vamos a desmontar a este tío, entonces. Siempre lo he sido. Ustedes no pueden demostrar que no soy más The Mask. Recuerden que no tengo una cuartada para la noche en que se robó la urna. De hecho, sí que la hay. ¿No tiene cuartada? Llevo muchos años siendo juez. Y es la primera vez que me hubo acusado a dar ver de que no tiene una cuartada. Les digo que yo estuve en Lorde y Taylor esa noche. Eh, no. Eso es muy impreciso. Impreciso. Es que... Tío, le estoy mezclando un poco la voz con Admi. Porque me olvidé un pelín de cómo era la voz de Rondelit el otro día. Es muy impreciso. Incluso para mí. Estuve en el almacén del sótano. Un momento. ¿Qué pasa, Nick? ¿Dónde estaba Rondelit cuando se cometió el crimen? Si podemos demostrar que sí tiene una cuartada, este caso estará chupado. Sí, tienes razón, pero... Ah, vas a poder demostrar eso. Vuelve a la realidad. Bueno, quizás sí pueda. Señor Wright, ¿tiene alguna prueba de que acusado tiene una cuartada? Eh, de hecho, sí que la tengo. Tengo una prueba. O creía que soy un novato de Tessal IV. Oh, nunca lo había visto tan enfadado. No me sorprende. La ira es el último recurso de los patéticos. Quería parecer seguro de mí mismo, no enfadado. Bueno, veamos esa prueba. ¿Dónde está este tribunal? ¿Dónde estaba su cliente la noche del crimen? De hecho, estaba en... Lo puedo probar... No sé si con la tarjeta... O con la carta de chantaje. Incluso con la... Con la propia cartera... Lo puedo demostrar. Porque la cartera se encontró a la una. Pero, a ver... Aunque se encontró a la una... Lo pudo haber perdido antes. Hmm... ¿Qué presento la cartera? Es que la carta de chantaje pone que... Tiene que estar a la una en Lordly Taylor. Hmm... Y la tarjeta... Crea un registro. Lo que pasa es que no pone a qué hora sale el registro. Entonces, la tarjeta no. Vale, está entre la carta y la cartera. Hmm... Supongo que... Lo que más demuestra es la cartera. Porque demuestra que está allí. Porque la carta de chantaje... Perfectamente pudo no haberse presentado. Voy a pegar con la cartera. Señor de Elite. Esta cartera es suya, ¿verdad? Ah... Sí, lo es. No sé de dónde la perdí. Señor White. Cuando se encuentre una cartera... Hay que llevarla a la policía. No, no. No me entiende. Esta cartera es una prueba muy importante. ¿Una prueba? Señor de Elite. ¿Cuándo se dio cuenta de que había perdido su cartera? Eh... A ver. Creo que fue a la noche del crimen. Cuando salí a cenar con Desi. Todavía la tenía. He encontrado que esta cartera sobre la una en las oficinas de su vida cabe. Que y vi. ¿Qué? ¿Lo he ido en serio? Totalmente en serio. Esto demuestra que el señor de Elite sí estuvo en seguridad a KB aquella noche. ¡No! Por tanto, si el acusado estaba en seguridad a KB a la una en la madrugada. Tiene una cuartada muy sólida. ¡No! Y más teniendo en cuenta la distancia entre Lorley Taylor y se huirá a KB. Se tardó unos 30 minutos en llegar hasta allí en coche. O eso nos dijo Larry. Y bien, señor Godot, ¿qué opinan al respecto? ¡Y deje ya de beber café! ¡Vamos, señor ladrón! ¡No te dejes vencer por este tío! ¡Dilen que se equivoca! ¡Solo usted me llama ladrón, señor Godot! Muy bien, lo intentaré. ¡Sí, sí, lo haré! ¿Ha conseguido animar el señor de Elite? Sí, parece un crío en el primer día de clase. ¡Miren! ¡Esto es ridículo! ¿Por qué iba a dejar que mi cart... ¿Por qué iba a dejar mi cartel en seguridad a KB? ¡Alguien lo hizo por mí! ¡Para que pareciese que estuve allí a la hora del robo! ¿Alguien lo dejó allí? ¡Menudo farol! Señor de Elite, es probable que se le cayese la tarjeta cuando la sacó para usar esto, ¿no? La tarjeta llave de la oficina del presidente de seguridad a KB. ¡No! ¡Ha! Buen intento, Light. Por desgracia, no has tenido en cuenta un pequeño detalle. ¿Cuál? El móvil, claro está. ¿Por qué iba este ladrón? Entra en seguridad que viví en mitad de la noche. ¡Bien, señor Wright! Parece que necesito más pruebas. ¡Qué chico más tonto! Bueno, veamos esa prueba. La que explica por qué el señor de Elite entró en la seguridad que vivía a la una aquella noche. Bueno, esta es muy obvia. Señor de Elite, usted ya había visto esto, ¿verdad? Ah, eso. ¿Qué? Una carta de chantaje, o eso parece a tener de su contenido. ¿Chantaje? Sí, en la carta pone, traiga 500.000 dólares. ¡Uuuh! Sí que parece un chantaje. En el momento del robo, el señor de Elite estaba con el chantajista. En la oficina del presidente de seguridad KB. ¡A media hora de la escena del crimen! ¡No, no, 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 no! ¡Silencio! 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 Así que cuando se robó la urna, el acusado estaba en seguridad KB. Eso encaja a la perfección con el argumento de la defensa. Eso le parece la perfección, señor juez. La mezcla Godot 107. Sí que se merece ese calificativo, en mi opinión. ¡Ja, ja, ja! ¿Intenta decirnos algo? Dices que el presidente de una compañía de seguridad chantajeaba a este ladrón. Pero, ¿has investigado a ese presidente? ¿Eh? Sí, claro. Bueno, no, la verdad es que no. ¡Ja, ja! Vale, la he dicho como su cliente. Acusos a un hombre de chantaje sin pruebas. No sé qué pensar. No sé qué pensar. Yo sí que sé qué pensar de ti. Tienes razón. Yo tampoco sé qué pensar. Afirma que el acusado entró en la oficina del presidente. Pero necesitaría al menos un testigo que corrobore esa afirmación, señor Wright. Nick, creo que tendríamos que buscar a ese presidente. No, no necesitamos hacer eso. ¿Qué quieres decir con eso, Light? Hay otra persona que puede declarar. Esta es la persona que puede declarar que la tarjeta llave se usó aquella noche a la una. Supongo que tendría que ser Larry, porque fue el que mencionó esto, ya que él fue el que llevó la cartera a casa de los delitos y todo eso. Larry. ¿Quién es este joven con pinta de inútil? ¿No lo recuerda a su señoría? Pues no. Pero se lo come en su foto. La billy se me acumula en la garganta. Parece que no se acuerda del caso de hace dos años. Lo habrá borrado en su memoria a propósito. Este hombre trabajaba como vigilante en su vida que vivía aquella noche. ¡Oh! La solución está en la tarjeta llave. Sí, es la tarjeta llave que usan en el edificio donde trabajo. El número de serie es el de la oficina del presidente. Es necesaria para entrar en esa habitación y al usarla deja un registro. Sí, información sobre quién entró en la habitación y cuándo. Como verán, no es necesario investigar al presidente de su vida, KB. Podemos descubrir la verdad con tan solo analizar los datos de esta tarjeta llave. ¡Boo! Me doy el café para escupirlo. Pues creo que ya está, ¿no? Lo que pasa es que... En verdad lo estamos metiendo en otro lío. Porque sí, vale... No ha robado. Pero ahora resulta que está en medio de un chantaje. Entonces habrá hecho algo para que lo estén chantajeando, ¿no? Y bien, señor Godot. El presidente de seguridad, KB, se llama Kane Bullard. No he podido hablar con él en persona, pero... Tengo los datos de la tarjeta llave. Aquí están. ¡Y! ¿Qué me muestra eso? Cada tarjeta llave tiene un número de serie y guarda un registro detallado de su uso. Según estos datos, la tarjeta se usó a la una de la madrugada del robo. O a la una de la noche. Me va, da igual. Vale, tarjeta llave actualizada, ok. Pero entonces... El más de más de la foto. ¡No puede ser, señor Delit! ¡Ja! Parece que tiene razón. En dos minutos no da tiempo ni hacerse un café. Depende del café que te hagas. Pero entonces... Está claro que Delit estaba en la oficina del presidente en el momento del crimen. La acusación no tiene problemas en admitir este hecho. Por tanto, es imposible que el acusado sea más de Musk. ¡Vente abajo! ¡Lo lograste, Dick! ¡Ya es suficiente! Está peligrosamente cerca de su ciudad y reputación de un inocente. A punto de jodicarle el título de ladrón. ¿Qué ocurre, su señoría? ¿Estoy listo para emitir un veredicto? ¿Alguien tiene algo que objetar? No, su señoría. ¡Ja! ¡Ugh! ¡Muy bien! El tribunal encuentra al acusado. El señor Rondelit. ¡No! ¡Culpable! ¡Sí! ¿Hemos ganado el juicio en un caso? ¿What? ¿Qué? ¡Se levanta la sesión! ¡Hemos ganado el juicio en un día! ¡Qué cojones! ¡Eso no pasa nunca! 13 de octubre, 1424. Tribunal del Distrito. O sea, acusados número 4. ¡Nick! ¡Lo conseguiste! ¡Tenías razón! La verdad es que me siento un poco avergonzada. Pequeño Nicky. ¡Oh, señor Rondelit! Sabía que lo lograrías. Siempre he creído en ti, pequeño Nicky. No sé cómo podéis recompensártelo. ¡Oh, sí! ¡Yo sí lo sé! ¡Oh, gracias, señorita Elite! Me estoy poniendo rojo como un tomate. ¡Felicidades, señor Nick! ¡Oh, oh! ¡Pearls! Aquí se va a armar una buena. ¿Quién es esta mujer? ¡Ah, ella! Nadie, tan solo... ¡Se ha puesto colorado! ¡No puede hacerle esta malla a la mística! ¡Ja! ¡Le ha pegado un bofetón! ¿Sabes que cómo le puedo meter un bofetón si es tan baja? ¡Debería darle vergüenza! ¡Ay! ¡Me ha dado un poco una bofetada! ¡Eh, Perly! Esta mujer es de Sire de Elite. La esposa de nuestro cliente. ¡Oh! ¡Señor Nick! Sí. Es peor de lo que pensaba. Engañando a su propio cliente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nunca le perdonaré! Se lo está moliendo a piñas. ¡Ay, otra bofetada! De hecho, le ha pegado varias. En fin. Todas han salido a peir de boca, ¿verdad? Recuperamos la horda sagrada y descubrimos al ladrón. Es cierto. Es cierto. Todo gracias al pequeño Nick. En realidad fue usted la que recuperó. Nuestra urna, señorita de Elite. Se lo agradezco de todo corazón. Oh, por favor. Me estoy... Me estoy sonrojando. Si hemos ganado el caso. ¿Por qué tiene este tipo la cara tan larga? Oh, perro, si yo soy el ladrón. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa, cielo? Lo hice todo por ti, Ronnie. Lo sé. Y te lo agrade... Te agradezco, Desi. Perro. Vamos. Vamos, dadle tiempo al chico. Oh. Está un poco tristón, nada más. ¿Sabes lo que es eso, no, amigo? Señor Godot, ¿qué hace usted aquí? Oh. Solo he venido a darle las gracias a mi nuevo colega. A ti, Light. Light. Podía aprenderse bien el nombre de su nuevo colega. Bueno. Se acabó el juego. ¿Eh? Esta mañana se ha encontrado el cadáver de Kane Bullard. Oh, del presidente. De la seguridad esta, la seguridad KB. Es que no sé si quiere decir KB o seguridad KB. De hecho, acabaría antes diciendo seguridad KB. Más fácil. Kane Bullard. ¿De qué me suena ese nombre? Pero como es una empresa americana. Una empresa americana me refiero por el tema de que, bueno, en estas versiones todo ocurre en Estados Unidos. Ya sabéis. No es. El presidente es seguridad KB. Seguridad KB. El cadáver. Se estima que falleció el 12 de octubre. A la una de la madrugada. Uh. A la hora donde se supone que está la cuartada de Ron. ¿El 12 de octubre a la una? No, no quiero decir que. Así es, amigo. A la misma hora que alguien robaba una urna barata. El presidente de seguridad KB moría asesinado. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Por favor. Es que no lo entiendes, amigo. No recuerdas que hoy te eché una mano con cierta información. ¿Me echó una mano? ¿Qué? El 12 de octubre a la una de la madrugada. Ron DeLitt estaba en la oficina del presidente. En la escena del crimen. Tras recibir aquella carta, la ira tuvo que apoderarse de él. ¿Qué está diciendo? ¿La ira? Vamos. No me digas que no lo sabías. Ron DeLitt trabajó en seguridad KB durante un tiempo. De hecho, creo que lo mencionó Larry. O la esposa. No me acuerdo quién había sido. Era un vigilante de seguridad profesional. ¿Un vigilante de seguridad KB? Parece que la coartada que lo libró de ser culpable de un robo va a convertirse en su soga como si fuese una anticuartada. No es posible. No pudo ser el ladrón porque estaba en la escena del crimen cuando éste se cometió. No, no. Eso es mentira. No puede ser cierto. Oh, oh. Pero yo soy un ladrón, se lo aseguro. Ron DeLitt, vas a volver a la cárcel. Pero esta vez la acusación es mucho más grave. Esta vez te juzgarán por asesinato. ¿Qué? No puede ser. Es imposible. Estoy ansioso por volver a enfrentarme a ti, Light. Tú y yo tenemos que ajustar cuentas. No irás a echar atrás, ¿verdad? No serás tan cobarde. Señor Nick, hay algo perdido. ¿Qué personal entre los dos? He vuelto de lo más profundo del infierno para enfrentarme a ti. Así que deja que me divierta un poco. ¿Quién diablos es este tipo? Parece tranquilo, pero es el enemigo más peligroso al que me he enfrentado. Bueno, es hora de despedirse, señor DeLitt. Nick, ¿qué está pasando? Ante nuestros ojos arrestan a nuestro cliente, acusado de asesinato. Y el que demostró su presencia en la escena del crimen. Fui yo. Arrestado por asesinato. Arrestado por asesinato. El mismo día que lo declaran inocente de un robo. ¿Qué diablos va a pasar ahora? Continuará. Pues... Hemos caído en la trampa de Godot muy descaradamente. Pero muy descaradamente. Muy, muy, muy descaradamente. Voy a guardar.